57 centros comunitarios de mediación, importante que dividamos esto, los centros comunitarios son los que están a cargo del gobierno para hacer llegar a la ciudadanía este ambiente de la mediación. Están dispersos por toda la provincia, donde tenemos algunos que están funcionando muy muy bien, otros que están empezando a funcionar de a poco, otros que todavía tenemos que manejarnos con idiosincrasias muy particulares, tipo Tolar Grande, La Poma, donde a los ciudadanos que viven en esta zona, a los salteños que viven aquí, les cuesta sentarse a dialogar. Pero en general, la verdad, que la respuesta es mucho mayor hasta la que nosotros nos imaginábamos que iba a ser. ¿A dónde no hay centro de mediación? ¿En qué municipio? Bueno, no tenemos en Pallogasta, que estamos inaugurándolo el día 11 de junio, justamente esta tarde hablé con el intendente y ya lo definimos. Tenemos en Cachi, que calculo que más allá de uno o dos meses, a más tardar, lo estamos inaugurando. En el Potrero, pero que lo está cubriendo Rosario de la Frontera, son los centros así, digamos, más importantes. Tenemos en Santa Victoria este que nos está faltando un centro de mediación. Normalmente donde no tenemos es porque hemos tenido algún inconveniente con las personas que se capacitaron. ¿En cuanto a los lugares de atención a los centros de violencia? ¿Cómo están funcionando en la ciudad? Bueno, lo que pasa es que la violencia, una vez que existe como violencia, que ya está la denuncia de violencia, esto está dentro de los temas que no puede ser objeto de mediación, cuando ya está encaminada la denuncia de violencia. La violencia en sus primeros estadios sí es objeto de mediación. Supongamos la primera pelea, la primera discusión, este tipo de cosas sí, donde todavía no está definido como una violencia familiar. ¿Qué va a ser? ¿Es una cuestión de costumbre para que la gente vaya? Claro, sin duda. La gente primero tiene que hacerse a la idea de sentar a hablar, de que la mediación es diálogo, que resolvamos pacíficamente nuestros problemas y que los resolvamos nosotros mismos, los que somos quienes estamos involucrados en el tema.